Gracias. Bueno, yo ahora le diría que es mañana el resto de poetas. Bueno, primero avisar que personalmente no se me pueden hacer fotos, ni se me puede grabar por parte del Ayuntamiento de Tarragona, ni colgarlo en sus redes sociales. Buen día, buenos días, sobre todo dar las gracias a Germán por la confianza, porque seguramente yo soy la única representante política aquí. Yo no voy a agradecer a ninguna autoridad nada, y menos después de las intervenciones que hemos oído que me daría para iniciar otro tipo de debate. Quiero empezar, antes de presentaros, para establecer un poco la dinámica del diálogo, con una introducción que me he preparado y que inicia con el poema Los enemigos, de Pablo Neruda, que murió 12 días después del golpe de Estado en Chile, en circunstancias un poco cuestionables. Y dice así este poema, que como decía, se llama Los enemigos. Ellos aquí trajeron los fusiles repletos de pólvora. Ellos mandaron el acervo exterminio. Ellos aquí encontraron un pueblo que cantaba. Un pueblo por deber y por amor reunido. Y la delgada niña cayó con su bandera. Y el joven sonriente rodó a su lado herido. Y el estupor del pueblo vio caer a los muertos, con furia y con dolor. Entonces, en el sitio donde cayeron los asesinados, bajaron las banderas a empaparse de sangre, para alzarse de nuevo frente a los asesinos. Por esos muertos, nuestros muertos, pido castigo. Para los que de sangre salpicaron la patria, pido castigo. Para el verdugo que amando esta muerte, pido castigo. Para el traidor que ascendió sobre el crimen, pido castigo. Para el que dio la orden de agonía, pido castigo. Para los que defendieron este crimen, pido castigo. No quiero que me den la mano empapada con nuestra sangre, pido castigo. No los quiero de embajadores, tampoco en su casa tranquilos. Los quiero ver aquí juzgados, en esta plaza, en este sitio. Quiero castigo. Este poema de Pablo Neruda se puede contextualizar en muchos momentos a lo largo de la historia. Y de hecho, habla de algo que es la memoria histórica. La memoria histórica, algo que la socialdemocracia, es decir, cualquier partido político que esté ahora en la política parlamentaria, cualquier consejera de Chile o de Cataluña, en vez de cual de donde sean, proponen que el proletariado, es decir, la clase trabajadora, lo aborde de manera abstracta, con conmemoraciones y homenajes como estamos haciendo aquí. Pero los comunistas, porque yo no engaño a nadie, soy comunista, tenemos muy claro que el mejor homenaje y la mejor conmemoración que se le puede hacer a nuestra historia de lucha de clases, porque al final el que haga 50 años del golpe de Estado en Chile no es algo abstracto, no es una desgracia, no es un hecho trágico, como hemos escuchado hasta aquí, sino que es una derrota más del movimiento obrero y de la clase trabajadora o de las clases populares, como se dice en muchos sitios. Por eso, los comunistas, tenemos muy claro que lo único que podemos hacer por la memoria histórica es trabajar y organizarnos para la construcción del socialismo. Y eso yo creo que Allende, que seguramente era un poco más reformista que los comunistas de hoy, estaría bastante de acuerdo en nuestro contexto actual. Y se sentiría bastante orgulloso de que hoy aquí haya alguien que diga algo verdadero. Yo pido castigo, como creo que debería pedir toda la clase trabajadora respecto a la memoria histórica, ya sea en Chile, ya sea en España. Bueno, por un lado, dejando claro esto. Luego también quiero matizar que la cultura no es sanadora, que la cultura no es un poder curativo, desgraciadamente. ¿Cómo va a ser la cultura sanadora y un poder curativo bajo las mismas infraestructuras capitalistas en las que se desarrolla? O sea, esto me parece que no es una falacia, sino una obviedad. Pero a mí, aún así, me parece interesante reunirnos aquí en calidad de poetas, hablando de política, que es lo que se me ha encargado. Yo, al menos este debate, lo planteé bajo, no sobre la esperanza, sino sobre la venganza, que es de lo que habla el poema de Pablo Luda, sobre el castigo. Y como decía, el castigo no deja de ser otra cosa que la organización de la lucha de clases, que obviamente no se puede hacer desde ninguna institución, desgraciadamente. Bueno, desgraciadamente no, es que es así, ya está. Se ha citado a Violeta Parra. Violeta Parra era una cantautora, una artista, que hizo del folclore algo muy interesante, algo que nunca jamás nadie hizo en su época. Se acabó pegando un tiro en su propia escuela sobre el folclore. Y cuando el folclore no era precisamente un folclore socialdemócrata, que no significa absolutamente nada, o un folclore nacional, en un sentido catalán, que tampoco significa absolutamente nada, por tanto, estoy aquí desde una perspectiva internacionalista. Es decir, los únicos agradecimientos es poder compartir el diálogo con poetas, con personas que comparten mi oficio fuera del Estado español. Por eso, yo desde niña he escuchado mucho a Violeta Parra, también he leído mucho a su hermano, y hace un tiempo se descubrió la carta de suicidio que dejó Violeta Parra, que de hecho no ha sido pública, porque se ve que maldice absolutamente todo. Recordemos que en el último disco de Violeta Parra no solo encontramos la canción Gracias a la Vida, como se ha mencionado hasta ahora, sino también Maldigo del Alto Cielo, donde realmente maldice absolutamente todo y era la otra cara de Gracias a la Vida. En esta carta de suicidio, Violeta Parra decía muchísimas cosas y algunas se dieron a la luz. Por ejemplo, decía, me cago en los discursos de despedida, los revolucionarios clandestinos le han quitado una luchadora al país, hablando de ella misma, recordemos que Violeta Parra fue comunista, o sea, basta de blanquear las figuras importantes nacionales de todos los países, porque la mayoría, la gran mayoría, fueron comunistas, y esto no lo tenemos que olvidar. Violeta Parra se le acusó exebrecientemente como mala madre por ir a la bursa, a un acto. Y ella, obviamente, cuando decidió pegarse un tiro, fue por amor, fue por desamor, pero también tenía un gran resentimiento hacia su nación por la incomprensión política e incluso revolucionaria con sus propios camaradas. Y decía, los revolucionarios clandestinos le han quitado una luchadora al país, no tuve nada, lo di todo, quise dar, no encontré quien recibiera. También dijo algo como el presidente Frey es un farsante, Fidel es un romántico, Lenin se equivocó, no quiero que mis hijos sean más cobardes. Yo creo que Fidel fue un romántico, pero creo que Lenin no se equivocó y que a veces el suicidio nos lleva, y la desesperación política nos lleva a pensar equivocadamente. Sí que entiendo que Violeta Parra lo pensara entonces, ¿no? Y sobre todo lo que quiero dejar claro de Violeta Parra es que ella dijo justo hacia el final de su carta de suicidio desesperada nada, clarificada. Y a mí esto me interpela muchísimo. Por eso hablo no desde la desesperación, como muchos de los representantes aquí esperarían, siguiendo, objetualizándome, instrumentalizándome como poeta nacional catalana que él haría, y esto no lo digo por decir, sino porque ha habido intentos antes de que esto sucediera, antes de este acto. Y mi manera de diarla es leer un texto de Alain Badiou, que es francés, tampoco es que sea IACAO, y entonces espero que este texto nos ayude a introducir el diálogo, porque es un texto que se llama Poesia y Comunismo. Y eso. Empiezo. Dice, los poetas son comunistas por una razón primordial, absolutamente esencial. Su dominio es la lengua, la más de las veces la lengua materna. Ahora, el lenguaje es lo que se da a todos desde la infancia como un bien absolutamente común. Los poetas son aquellos que tratan de hacer que un lenguaje diga lo que parece incapaz de decir. Los poetas son aquellos que buscan crear en el idioma nuevos nombres para nombrar lo que antes del poema no tiene nombre. Y es esencial para la poesía que estas invenciones, estas creaciones, que son internas al lenguaje, tengan el mismo destino que la lengua materna en sí misma. Que les sean dadas a todos sin excepción. El poeta no apunta a anular aristocráticamente la posibilidad de la lengua materna. El poeta apunta a engrandecer, a completar las posibilidades de la lengua materna y por lo tanto es su deber en algún grado dirigirse a todos sin excepción. El poema es un don del poeta al lenguaje. Pero este don como el lenguaje mismo está destinado a lo común. Es decir, a este punto anónimo en el que lo que importa no es una persona en particular sino todo el mundo en singular. Y es por ello en el comunismo los poetas dan por encima de todo una nueva figura del destino del pueblo. Y pueblo aquí significa ante todo los pobres, los obreros, las mujeres abandonadas, los campesinos sin tierra. ¿Por qué? Porque es ante todo para aquellos que no tienen nada que todo debe darse. Es para el mudo, para el tartamudo, para el extranjero que debe ofrecerse el poema y no para el charlatán, para el gramático o para el nacionalista. Es a los proletarios a quienes Marx definió como aquellos que no tienen nada excepto su propio cuerpo capaz de trabajar a quienes debemos darles toda la tierra, como también todos los libros y toda la música y todas las pinturas y todas las ciencias. Lo que es más es para ellos, para los proletarios en todas sus formas, a quienes debe prioritariamente ofrecerse el poema del comunismo. Lo sorprendente es que esto debería llevar a todos los poetas a redescubrir una forma poética muy antigua, la epopeya. El poema comunista es primero la epopeya del heroísmo de los proletarios. El poeta turco Nazim Hilmet distingue así los poemas líricos dedicados primordialmente al amor de los poemas épicos, dedicados a la acción de las masas populares. Pero incluso un poeta tan sabio y tan hermético y tan contemporáneo como César Vallejo no duda en escribir un poema con el título Hipno a los voluntarios de la República. Tal título evidentemente pertenece al orden de la conmemoración de la guerra, al compromiso épico. Estos poetas comunistas redescubren lo que ya había descubierto en Francia Víctor Hugo. El deber del poeta es buscar en el lenguaje los nuevos recursos de una ecupeía. Una que ya no sería la de la aristocracia de los caballeros sino la épica del pueblo en el proceso de crear otro mundo. Obviamente yo estoy más clarificada y menos desesperada que Violeta Parra por mi contexto y por la coyuntura política actual y después de leer este texto sobre poesía y comunismo que es muchísimo más largo pero que establece una relación muy estrecha y muy racional y también muy sentimental sobre el comunismo y la poesía por si a alguien escuchándome al principio no le quedaba muy claro que a veces tenemos la sensación de que bajo el capitalismo los artistas los poetas los escritores somos más libres porque podemos escribir lo que nos dé la gana y que bajo el comunismo las cosas no han sido así. Pero puedo entonces afirmar que Lenin no se equivocó porque Lenin afirmó que el marxismo era todopoderoso porque era cierto. No lo digo yo lo dicen todos los autores que he citado hasta ahora. Y ahora sí que me gustaría presentarme yo soy Juana Dolores soy escritora soy actriz directora de escena dramaturga videoartista y comunista y a mí la de mis amigos de hecho que está lista siempre la digo por cachondeo porque mis amigos desde los 17 años me dicen que soy muchas cosas y soy catalana de familia andaluza finca en Cataluña y ahora me gustaría dar paso al resto al resto de poetas que se presenten un poco y sí que me gustaría ya establecer el diálogo poniendo en relación la poesía con el compromiso político que en mi caso lo llamo meditancia porque el compromiso político es algo muy prostituido como el concepto de memoria histórica y como este compromiso político esta militancia se ha materializado en la plasticidad de la literariedad y la literatura de su obra muchas gracias no voy a hablar mucho más bueno a la izquierda mi nombre es Alejandra del río Lójan bueno escuchando a Juana se me ocurrió algo no sé me acordé el tiro de un libro de Pablo Neruda que yo lo recomiendo mucho que lo lea Juana que se llama Memorial de Isla Negra este es un libro autobiográfico de Neruda que lo empieza a hacer como en la época que empezamos a preocuparnos de la autobiografía y de que hemos hecho es la crisis de los 50 lo empieza a escribir Pablo Neruda este libro y es un libro muy interesante porque empieza a revisar su vida su historia y empieza a darse cuenta que las cosas no son tan blanco y negro como los libros que donde él aprendió o lo que estaba en esa época muy en boga era tan así de hecho me acuerdo un verso y fue lo que se me vino a la cabeza cuando te he escuchado a Juana ahí en ese libro Pablo Neruda dice es difícil ser comunista no es llegar y ser comunista no se nace comunista dice hay que aprender a hacerlo es un proceso esto del ser comunista yo creo que también tiene que ver con con los momentos que se están viviendo los momentos nunca son lo mismo nunca son iguales las circunstancias son diversas son distintas porque traigo esto a la acolación yo soy una una hija de una familia comunista de muchas generaciones muchas generaciones tenía 10 meses cuando llegó el golpe militar mis padres militantes decidieron quedarse en Chile a la resistencia a mí me entregaron a otras personas para que me cuidaran porque fue una decisión responsable porque estaban en peligro estaban perseguidos y me mantuvieron a salvo con otras personas de este hecho de mi vida yo me enteré ahora este año 50 años tengo también igual que el golpe porque toda la esta fecha esta conmemoración nos ha llevado a la reflexión y además mi padre todavía los dos están vivos y siguen como diría Violeta Parra comunistas con el favor de Dios por el cáncer de mi padre empezaron a soltar cosas ellos no no hablaban de nada de lo que habían vivido y yo siempre había sospechado que algo raro había pasado conmigo pero no sabía que que yo siendo un bebé tuve que que vivir con otras personas que no era mi familia para salvarme ellos no saben si fueron tres semanas tres días tres meses o cuánto tiempo yo estuve cuidada con otras personas ¿por qué digo esto? ¿por qué? porque claro cuando hablamos de de la lucha de clases de los cambios sociales y todo de repente nos olvidamos que todo eso lo hacen personas de carne y hueso que tienen biografías vidas que pasan cosas y que de repente pasan décadas 50 años hasta que te enteras de una verdad a pesar de que yo fui criada en un estricto apego al materialismo histórico la verdad que cuando yo tuve edad suficiente para pensar por mí misma no fui rebelde a mis padres a esto me ayudó la poesía que la conocí a temprana edad a los ocho años por una profesora que me dio las preguntas beneludas justamente a responder y ahí gracias a la a la poesía pude como empezar a pensar por mí misma y eso en un primer momento tuvo un choque tremendo con con la historia mía familiar y de mis padres ¿no? pero ¿qué pasa? yo digo siempre algo que también lo dicen muchos los poetas que seguramente mis colegas también lo saben la poesía es una forma de conocimiento hay una gran filósofa española la señora Zambrano que dice esto ¿no? la poesía es una forma de conocimiento pero ¿qué pasa cuando esto tú lo vives desde lo encarnas desde pequeña? que la poesía es una forma de autoeducación de autoconocimiento la poesía siempre te está enseñando por eso mi camino de poeta que ya a temprana edad me decidía me encantó simplemente este juego de jugar con las palabras fui entrando más en que también otros necesitan los beneficios de la poesía no solo yo que es algo que le puede llegar a todo el mundo y todos la pueden ejercer y ahí fue cuando yo entré en el camino de la de la educación poética y no estoy de acuerdo con Juana que por ejemplo la gramática no es importante yo creo que sí es importante en este camino como poeta educadora me di cuenta que en mi país no sé cómo será la realidad aquí en España hay tremendo alfabetismo o sea de esto vamos a hablar más pero una de las consecuencias del golpe en Chile es que se destruyó sistemáticamente la educación algo que por lo que los chilenos nos sentíamos orgullosos de la educación nosotros tuvimos dos premios nobeles eso no llega porque sí eso no solamente son unos genios todo un pueblo un pueblo educado que que lleva que existan premios nobeles o que hayamos elegido por votos a un presidente como Salvador Allende y un sistema que pudiera llevar justicia social todo por la educación todo eso se vio cercenado cortado por por el golpe militar y al punto que que el sistema educativo es un sistema que que lleva hacia el bloqueo cognitivo hacia hacia la digamos hacia el analfabetismo y eso es algo que yo me he dado cuenta que que existe en Chile y a mí me duele me mueve mucho a a la rabia la injusticia y también la compasión y por eso a través de la de la práctica de la poesía he llegado a a entregar esta toda mi fuerza creativa a poder llevar adelante que 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 muchos o todos ojalá todos y todas puedan tener la poesía como una herramienta de autoeducación y autosanación yo creo que hoy en día si la la sanación es una posición política y una una necesidad porque como o sea bueno cuando uno tiene 20 años tiene toda la fuerza pero con 50 años miles de heridas y sobre todo esto que tú dices Juana que es y tienes razón el golpe militar fue una derrota una tremenda derrota como levantar cabeza después de la derrota y ser de la generación de los hijos de los derrotados no es fácil levantar la cabeza a mí por lo menos me ha ayudado la poesía y por eso la he transformado en un método pedagógico para que por lo menos si es que mientras vamos uniéndonos todos los colectivos vayamos sanándonos individualmente y en grupos pequeños de repente las grandes panaderías empiezan con bollitos pequeños y yo creo que hoy en día estamos en una situación en Chile por lo menos como a principio del siglo pasado o sea estamos en foca cero antes de Pedro Aguirre Cerda y todos los movimientos educativos y políticos que llevaron a que saliera Salvador Allende y por eso yo creo y con esto termino es mi posición como poeta y comprometida con la sociedad y con mis hermanos y hermanas con la educación poética con la posibilidad de que cada ser humano cada ser humana pueda tener la expresión y usar la expresión a su favor yo creo que como dice un gran pedagogo Gorchak dice el derecho a la expresión es casi lo mismo que el derecho a la educación en este momento yo bueno no milito como mis padres en un partido político pero milito en esta filosofía buscando que las personas puedan expresarse y de esa manera autoeducarse y autosanarse porque yo creo que son personas sanas las que podrán reconstruir el mundo eso nomás tengo para presentarme y aportar a lo que dijiste Juana yo soy Juan Carlos Salijas muchos me conocéis soy poeta local kilómetro cero 20 kilómetros más o menos intentaré ser lo más conciso posible estoy aquí con la intención de leer dos poemas y de que escuchemos todos juntos una canción siguiendo una pauta de cuatro palabras que es la idea que yo me había hecho al llegar aquí o al decir que sí al ofrecimiento que tengo que agradecer a todas las personas que han pensado que yo podría estar aquí hoy dar la bienvenida a todos los que venís de Chile a compartir estos ratos estos días de intercambio vamos a decir poético y las cuatro palabras pues son memoria palabra exilio y homenaje intentaré no salirme de ahí en las escasas intervenciones que pueda tener los catalanes ya sabéis somos ahorrativos y en este caso los haremos también en palabras gracias un saludo para ustedes amigas y amigos de esta ciudad hermosa en lo poco que la hemos visto es difícil decir algunas palabras y lo hará algunas palabras en un instante como este lejos del lugar que cada quien habita en mi caso yo vengo desde una comunidad mapuche al sur de Chile vivo en la precordillera al interior de una ciudad bastante al sur de Santiago que se llama Tiamuco que es la ciudad en la que creció el niño Néstorí el niño conocido hoy día como Pablo Neruda y que junto con Gabriela Mistral que también habitó en Temuco como ustedes sabrán ella fue una de las personas que incentivó a Néstorí Reyes a transformarse en el gran poeta extraordinario Pablo Neruda con esto quiero decir que la palabra poética es la posibilidad de establecer los lazos más profundos entre personas entre pueblos entre diversos pensamientos recuerdo que mi padre que que fue dirigente desde estudiante porque a nosotros como pueblos nativos y nos asumimos como pueblos nativos porque sostenemos la memoria porque sabemos que cada uno de nosotros cuando hablamos es un pueblo que habla que nada comienza con nosotros y que la conversación es un arte la conversación poética es un arte pero no es un arte por lo que podamos decir porque siempre hay la posibilidad de decirlo mejor de decirlo por lo tanto más profundamente la palabra nos dicen es un arte porque aquí sucede algo que es muy difícil de aprender y como decía no es como libanamos las palabras porque las palabras son un regalo el pensamiento es un regalo que nos hacen nuestras mayores y nuestros mayores nuestros antepasados entonces no es difícil esa parte de la conversación nos dice el arte de la conversación la hace el aprendizaje de algo muy difícil que es el aprender a escuchar nos dicen es tan difícil que a veces no nos escuchamos a nosotros mismos entonces la teorización no es nuestra herramienta fundamental porque finalmente uno es la expresión de lo que quiera es la expresión de la memoria nosotros no somos nosotros los que tenemos que decir cuál es el legado que dejamos a lo mejor apenas la expresión en este breve andar por la vida de un sueño que no sabemos si alguien lo va a soñar también con nosotros y mi padre decía nosotros nacemos en comunidades y por lo tanto podemos ser cuando ustedes entren a a la sociedad a compensar con la sociedad chilena podemos ser socialistas porque nos gusta compartir con todos y con todas o podremos ser comunistas porque vivimos en comunidades o sea nosotros somos sin adquirirnos o sumándonos a ese diario somos comunistas por motivo de vivencia todos lo hacemos en comunidad afortunadamente eso no se ha perdido y la poesía es precisamente una memoria que está en todos y en todas y se debe también breve frente a a este momento que es el momento inaugural agregando que algo muy importante que es el agradecimiento para las personas que nos han permitido llegar a representar aquí un pensamiento que también otros y otras pudieron y podrán hacerlo mejor que nosotros Germán que habló por ustedes y por nosotros representa a cada uno de los que estamos aquí en la mesa y que hemos venido para hablar con ustedes porque la historia que España con los pueblos nativos del continente del cual venimos América ha tenido pero no es el momento es el momento de la reflexión es el momento del abrazo porque cada uno y cada uno de los que están aquí ustedes son sin duda ese abrazo porque estamos en la idea poética común y se ha dicho la memoria la poesía es memoria entonces yo quiero simplemente dejarles un breve poema que habla precisamente del hecho que verdadero que cada una y cada uno de ustedes es un poeta porque la poesía es el diálogo entre el espíritu y el corazón que como sabemos el espíritu que viene desde el infinito esa energía que nos hace preguntarnos y también ser parte de los demás porque somos esa memoria y ese espíritu esa energía que conversa con nuestro corazón que nuestra gente dice el corazón que representa el cuerpo que alberga esa energía que es su casa transitoria un corazón que es como una piedra bruta no pulimentada y que hay que ir pulimentando poco a poco haciendo fluir el agua de las palabras para que esa roca que es el corazón se vaya ojalá puliendo hasta transparentarse es decir hasta que alcance la sabiduría que la esperanza la esperanza siempre que no es una panacea como sabemos pero es la flor que quisiéramos que no se marchite porque cuando una flor nos dicen se marchita o se pierde todos perdemos y esa 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 conversación es como una llave que nadie ha perdido que está en el corazón en el espíritu de cada uno y cada una y que esas palabras modifican en este momento cuando nosotros conversamos o en este instante cuando yo les converso en cada una y cada uno de ustedes sucede una conversación que apelan a sus antepasados o sus antepasadas así como yo lo estoy haciendo al pronunciar lo que les digo entonces esa esa llave nos dice la mitad en todas las personas sin excepción porque es la llave que nadie ha perdido la poesía no sirve para nada me dicen y en el bosque los árboles se acarician con sus raíces azules y agitan sus ramas el aire saludando con pájaros la cruz del sur la poesía es el otro susurro de los asesinados el rumor de hojas en el otoño la tristeza por el muchacho que conserva la lengua pero ha perdido el alma la poesía la poesía es un gesto un sueño el paisaje tus ojos y mis ojos muchacha oídos corazón la misma música y no digo más porque nadie encontrará la llave que nadie ha perdido y poesía es el canto de mis antepasados el día de invierno que arde y apaga esta melancolía tan personal tan pli mi omen nianguinche yumayegun que niangchumyesi rumepelonto amtaymi tutakurra galil y naeleu huelú ta huyonga ayungé tamirayen niunginche yunginche huelú huelú muchas gracias 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 el cura por las palabras gracias compañera Alejandra compañera su nombre Juan Carlos bueno agradecer la invitación a este encuentro y decir dos o tres cosas la primera es que yo llegué a la convicción política gracias al arte no gracias a los discursos políticos ni a la experiencia política yo era alumno de un liceo hijo de un par de profesores de educación básica que no aparte de ser profesores en Chile que es casi ya un estigma luchando por sus derechos por buenas condiciones de trabajo mi padre y mi madre llegaban mojados con el agua del guanaco los ojos llorosos por la bomba lacrimógena pero ellos no militaban ningún partido político y yo a los 16 años fui a ver el señor Puntila y su criado Mati y Berto Brecht yo era muy distraído muy pajarón como se dice en Chile muy pavo pero sin embargo algo del maestro Brecht quedó en mí al ver esa obra en donde no se pronuncia la palabra comunista ninguna vez ni comunismo pero había unos estudiantes de derecha de mi liceo que a la salida del teatro dijeron esto es por el comunismo y yo dije entonces yo soy comunista así así de esa manera distraída llegué a militar a la juventud del comunista de Chile y luego al partido y después para seguir siendo comunista abandoné el partido comunista bueno y claro cuando abandoné el partido y seguí siendo comunista con una vocación por la libertad por la palabra por la poesía mágicamente me llegó un trabajo para hacer talleres en cárceles estuve ocho años haciendo talleres en cárceles de Santiago Valparaíso a grupos de hombres descubrí algo que mucha otra gente había descubierto antes y que otra gente sigue descubriendo hoy día y es que en Chile se encarcela la pobreza los presos eran todos gente del pueblo gente pobre que por diferentes razones habían llegado allí y mi tarea fue aprender de ellos se suponía que yo iba a enseñar algo pero en realidad yo fui un alumno de ellos y lo que aprendí fundamentalmente fue que la palabra es un es un instrumento una llave como decía el jura de libertad ellos cuando escribían se hacían libres alguna vez encontramos un texto de un de un preso mexicano que decía cuando un poema sale un poema mío sale de la cárcel sale un poco de mí hacia la libertad y con esa convicción los talleres fueron muy exitosos y por lo tanto perdieron el trabajo obviamente uno de los tantos errores que cometimos fue hacer una revista que se llamaba Fuga que se llamaba demasiado para la autoridad creo que este 50 aniversario del cuerpo de Estado nos ha llevado a una serie de reflexiones ha sido muy importante revalorizar la figura de Salvador Allende en Chile hubo toda una campaña llevada a cabo por historiadores entre comillas como Daniel Mansuy o periodistas muy bien informados como Alfredo Sepulveda que escribieron centros tratados sobre lo que fue la experiencia de la unidad popular y el gobierno de Salvador Allende y había un gran error en sus trabajos en sus alocuciones y que lamentablemente se ha extendido y es de que leían Allende y lo veían y lo estudiaban como un político burgués y en tanto eso era un fracaso Allende pero Allende fue un político revolucionario y eso ellos no lo pueden entender ni lo pueden aceptar entonces y lo otro que quiero decir con esto terminar es que tal pareciera ser que la energía del cincuentenario del golpe de Estado consumió toda la memoria en ese solo hecho y los 17 años restantes quedan ya sumidos en el olvido y en la ignorancia parece que no ocurrió nada después un teórico nominado por el presidente Boric como quien se iba a encargar de organizar la conmemoración Patricio Fernández Chadwick separaba el golpe de Estado de lo que comillas ocurrió después cierre de comillas y lo que ocurrió después es horrendo es nos quedan 17 años de nuevos cincuentenarios el cincuentenario del asesinato de Víctor Jara el cincuentenario del asesinato de Neruda el cincuentenario del asesinato de Carlos Berger el cincuentenario del asesinato de miles de personas hasta el 4 de septiembre de 1989 el asesinato de J. Carnén militante del MIR el último asesinado de la dictadura como se va a decir y allí nos quedan muchos cincuentenarios tenemos que agitar la memoria permanentemente por un nunca más por un Chile que pagó un alto precio por querer ser un país más digno más libre y por un país que está en un proceso permanente de aprendizaje en eso estamos todos y todas muchas gracias muchas gracias inicio un toque aprovechando lo que habéis comentado y luego a ver si la gente se anima a hacer preguntas bueno ha quedado bastante claro que la postura que hemos expresado todos ha sido desde la memoria histórica desde la importancia de la memoria histórica yo quiero volver a recuperar este concepto del que he dicho cuatro cosas al principio a veces tengo la sensación de que las generaciones de artistas o las generaciones de poetas en particular se separan mucho es como que los poetas jóvenes que yo ya no soy tan joven se ha hecho ilusión a mi juventud yo me siento muy alarga siempre tengo 32 años o sea no tengo 20 años y digo que soy comunista con 10 años de militancia de experiencia tengo 32 años no soy una niña siempre la relación que yo veo que se establece entre los poetas jóvenes donde yo me podría acabar respecto a los poetas más mayores siempre es como una especie de escucha ¿no? una especie de de que aquellos poetas sabios nuestros sabios nuestros maestros que yo reivindico mucho la figura de los maestros sobre todo literarios como escritora tienen algo que transmitirnos y que enseñarnos pero a mí eso ya no me es suficiente o sea yo ahora quiero trasladar a mis maestros y a mis sabios que son todo ese hilo rojo ¿no? que configuran los poetas de todo el mundo y que mayoritariamente pues no es no es casualidad ¿no? que siempre se 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 posiciones o se sitúen en perspectivas comunistas o en perspectivas a los márgenes del comunismo no es no es casualidad forma parte también de que la palabra no es que sea transformadora sino que es revolucionaria ¿no? o sea en un contexto donde la revolución no es organizada o no puede ser organizada sí que yo creo y estoy muy de acuerdo con lo que se ha expresado aquí que creo que todos estamos de acuerdo en que la palabra en cierto caso poética sí que alberga un atismo de revolución pero al final es una revolución individual ¿no? es una revolución que nos atañe a nosotros como poetas en nuestra casa que al final no nos lee mucha gente o sea que a lo mejor a vosotros nos leen más gente pero quiero decir se lleva a algún tipo de pueblo concreto a un tipo de público concreto entonces yo quiero trasladaros un poco a mi presente y no como poeta catalana o poeta española sino como poeta joven ¿no? básicamente porque no podemos seguir haciendo o sea yo no puedo seguir haciendo conmemoraciones y homenajes a la memoria histórica de mis maestros porque ya lo he hecho porque ya se hace porque no se puede obviar que Chile después del golpe de Estado es hoy en día uno de los países o por no decir el que más el país más vendido al capitalismo de toda Latinoamérica y cuál cuál es la posición de los poetas jóvenes que vosotros esperáis o sea cuál es el análisis de coyuntura política que vosotros hacéis básicamente porque es que si no estamos abordando la memoria histórica desde una perspectiva moral y no desde una perspectiva política y en el sentido de que bueno sí podemos hacer toda la poesía respecto a la memoria histórica que que queramos y que deseemos pero pero yo tengo todavía muchos años por delante muchísimos y no sé si me voy a aburrir no sé si me voy a desesperar no quiero pegarme un tiro como Violeta Parra entonces yo sí que os pregunto directamente y les interpelo y os digo cuál debe ser la militancia del poeta hoy en día porque no hay otra o sea no en este contexto contemporáneo hoy en día desde una perspectiva internacionalista yo no puedo seguir pensando en mi poesía se ha comentado de que desde una perspectiva totalmente individualista se ha dicho algo muy bonito en el que yo estoy totalmente de acuerdo que cualquier poeta cualquier poeta es el diálogo entre el espíritu y el corazón pero el espíritu y el corazón hoy en día bajo la globalización absoluta y bajo el liberalismo absoluto hay una crisis de fe hay una crisis de sentimiento esto hace que la poesía o que la cultura sea un paramo ideológico que muy poca gente se pueda dedicar al arte y no solo eso sino que cada vez menos gente se acerque a la poesía desde una perspectiva pura y auténtica que eso sí que lo añoro de aquellos tiempos aparentemente revolucionarios entonces a mí me gustaría pues atraerlo un poco al presente ¿qué pensáis sobre la conyuntura política actual? ¿cuál debe ser la militancia de un poeta teniendo en cuenta que los puentes y los artistas somos aquellos agentes políticos de las sociedades y de los pueblos que más oportunidades y capacidades tenemos de dialogar con los textos críticos culturales de hacer análisis de la política mucho más exhaustivos y mucho más concreto porque la poesía precisamente nos dota de esa capacidad de abstracción que la clase trabajadora no tiene porque está totalmente alienada tiene mucho que ver con lo que tú has dicho respecto a la defensa de la educación de la alfabetización que quiero matizar ¿quién ha hecho más que los comunistas por la alfabetización de todos los países y de todos los pueblos? Bueno, yo aclaro que yo siempre voy a hablar desde mi punto de vista personal e individual o sea, yo no me siento como poseedora de una verdad absoluta que todos tendrían que seguir y digo la poesía es esto ser poeta es esto solo puedo hablar de mi camino ya eso primero porque igual creo que también es una posición política hablar de uno mismo porque no sé cuando me siento con la personalidad y las patas para hablar por todo así que hablo por mí y bueno yo como 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 tuve esta experiencia con la poesía con Pablo Neruda un poquito he tenido hartos conflictos con él como un padre que uno lo odia lo ama y después lo integra y y hay algo muy bonito en la vida de Neruda que él nos muestra y que le ocurrió aquí en España que es esta conversión que él tiene recordemos que él antes de venir a España era prácticamente un dandy era maravilloso llevamos residencias en la tierra pero él era era un artista que era vivía en el plano estético que está muy bien y que hacía una obra maravillosa esos poemas valían por todo o sea Residencia de la Tierra es un portento de la poesía pero cuando llega a España y empieza a ver todo el proceso y el movimiento que hay acá con la república y empieza a conocer a los otros poetas y él sufre una conversión él mismo lo dice en su manifiesto por una poesía sin pureza su poesía también sufre una transformación y no solamente su lenguaje sufre una transformación también él como persona empieza a abrazar la causa de 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 lo que anhela es la justicia la justicia social y ahí es cuando él se hace comunista justo aquí en España bueno a mí de un modo muchísimo más humilde yo también he transitado por ese por esa conversión y como a mí yo yo tuve esta esta infancia bien traumática en un contexto político ser una ser una familia militante significa yo yo tengo un poema que dice cuando el papá milita hasta el gato de la casa milita o sea todos militamos y los niños los bebés todos la abuelita todos todos militan y todos están en en eso y eso es muy presente y eso igual trae consecuencias o sea para para la vida para mi vida es como chuta no quiero por mucho tiempo no quise eso y me alejé y me quedé también una me refugié en la poesía la poesía fue mi gran refugio mi lugar de la esperanza porque porque no solamente estábamos perseguidos masacrados sino que permanentemente viviendo en la derrota y en un mundo que era que se iba a pique familia muertos todo bueno para que les voy a contar todo todo el drama entonces la poesía a mi me dio esa esa esperanza de sostenerme en mi misma y y eso aunque suene como un cliché de poeta bueno es real para una persona poder aprender a sostenerse en sí misma eh a veces yo yo veía mis papás tan tan destrozados desilusionados porque el mundo exterior o lo que las expectativas que tenían ellos de cambiar el mundo no se daban y y a la a la deriva en cambio yo que era tan frágil con con mi poesía siempre tenía una fortaleza eh que es la de sostenerse sobre sí mismo en sí mismo o tener esta llave que nadie que es de la que no hablaba de mi cura que todos la tenemos y que no eh no no la perdemos pero sí la podemos encontrar a ver está por ahí escondida y yo encontré esa esa llave a temprana edad y eso a mí me salvó de muchas cosas y por eso yo me empecé a dedicar a enseñarle a los niños así me partí yo pensando que yo le iba a enseñar algo a los niños la realidad fue todo lo contrario fueron los niños los que me enseñaron a mí eh cuando yo cuando empiezo a salir de mi burbuja porque igual el mundo militante es una burbuja sobre todo cuando no perteneces a una a una familia proletaria y trabajadora o sea mi familia era intelectual teníamos privilegios que ellos ellos decidieron entrar en la militancia y abrazar la causa trabajadora yo no lo decidí pero yo me crié en ese mundo pero yo crecí con privilegios ya y tuve mis privilegios eh estudiar en un buen colegio a pesar esa es la parte buena ¿no? a pesar del dolor y toda la persecución y de repente llega el momento en que ¿qué hago con estos privilegios? ¿qué hago con esto que he aprendido? con este regalo que he tenido de la poesía ¿lo voy a dejar solo para mí? ¿es para mí? ¿es para mi carrera? ¿es para yo florearme para yo encontrar la iluminación? y ahí es cuando yo sufro esta conversión y la sufro en Monte Grande Monte Grande es un pueblito aquí en Chile en el Valle del Elqui de donde es oriunda otra de mis maestras Gabriela Mistral y yo en esta yo era una militante de la poesía y me fui allá a montar una biblioteca pública es una zona rural que viene bien en la cordillera es un pueblo una aldea bien aislada y ahí me puse a montar una biblioteca pública y empecé a trabajar con la comunidad y con los niños y las niñas en especial y de repente empecé a notar cosas que para mí eran inconcebibles por ejemplo que los niños no podían concentrarse en aprender poesía porque no habían desayunado porque tenían hambre eso para mí era inconcebible porque a pesar de toda mi teoría o todo este este soporte familiar teórico comunista nunca había pasado hambre ni nunca había visto alguien que pasara hambre y que por eso no podía concentrarse en aprender los beneficios que tiene la poesía y bueno había que solucionar eso de repente también lo que más me chocó y que me hace sacar como la venda de los ojos es darme cuenta que había jóvenes que llegaban hasta octavo o hasta primero medio y eran analfabetos no sabían escribir ni leer que habían pasado todos los años en la escuela y eran analfabetos y en primero medio se tenían que salir de la educación porque ya no podían seguir fingiendo ni toda la gente a su alrededor los profesores siguiendo en ese simulacro de educación porque ocurre esto y esto es algo muy común en Chile que después de pasar los 12 años o los 8 años de educación básica salgas analfabetos tiene que ver con todo lo que la dictadura dejó amarrado para que la educación se fuera pique y fuera una deseducación hoy en día y tengamos un colapso realmente en el ámbito de todos los saberes el derecho a la educación en Chile es una ilusión eso no existe entonces yo ahí tuve mi conversión tipo Pablo Neruda y dije chuta ¿qué voy a hacer con esto? con esto que yo tengo y yo sé que esto a mí me ayudó ha ayudado a otro no soy la única cómo puedo llevarlo a que las personas lo descubran y lo puedan usar y puedan por último autoeducarse estudié la biografía de Gabriela Mistral y Pablo Neruda ambos fueron niños del pueblo Gabriela Mistral ni siquiera tuvo una educación formal ella se educó ahí en el valle del Elqui con las mujeres con sus tías sus abuelas leyendo la Biblia ¿ya? Pablo Neruda es hijo de un ferrocarrilero él escribe su primer poema también más o menos a los ocho años un niño poeta son niños del pueblo cómo llegan tan arriba en lo intelectual en lo artístico y también en lo social es a través de la autoeducación que promociona la práctica de la poesía entonces son ellos son autodidactas entonces yo dije chuta esto es un ejemplo para un país donde la educación no está siendo garantizada por el Estado esa fuerza que cada individuo pues internamente puede desarrollar para desarrollarse como persona claro no es lo ideal todos quisiéramos que fuera el Estado diera la educación y eso es por lo que estamos luchando pero la realidad se ve muy muy distinta cuando tú preguntas Juana cuál es el rol social el rol político con 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 la sociedad yo no creo que está en la escritura de los poemas ya yo creo que mis poemas no tal vez puedan llegar algunas personas son pocos los lectores de poesía pero si el trabajo que yo realizo como didacta como pedagoga de la poesía donde además de desarrollar didácticas que sean acordes a los tiempos de hoy que no es lo mismo que la educación del siglo XX ni del siglo XIX estamos inmersos en una realidad diferente con gran exposición a las pantallas la escritura a mano se ha abandonado trayendo enormes consecuencias para la la neuro para la educación hay muchas sinapsis cerebrales que no se realizan y se están perdiendo por la pérdida de la escritura a mano solamente eso que nos parece como de perogruyo yo les pregunto aquí ¿hay alguien de aquí que todavía está escribiendo a mano? bueno felicitaciones están haciendo una salud para su cerebro y eso ojalá también lo puedan llevar a sus hijos sobrinos nietos regálenle un cuaderno a los niños un cuaderno y un lápiz más que un libro estoy haciendo súper hereje estoy siendo muy hereje ¿ya? y si tuviera más tiempo podría desarrollar esta idea pero no hay tanto tiempo y solamente quiero cerrar con eso porque siento que los poemas no bastan tal vez en la época de Neruda bastaba su poesía porque además el poeta y la poesía tenía mucha más importancia a nivel social hoy día los poetas son prácticamente unos payasos ¿ya? entonces ¿qué es? ¿de qué manera podemos mostrar o podemos vivir esta conversión que yo creo que es una fase en algún momento te das cuenta que no estás solo y estás en un mundo donde todo cuenta si hay otro que está sufriendo hay otro que está analfabeto que no puede decir yo soy porque eso es lo tremendo del analfabetismo la imposibilidad de decir yo soy ¿ya? y que cómo puedes canalizar eso y bueno yo desde mi perspectiva y desde el camino que yo he seguido es el de ser una poeta educadora eso y enseñarle a otro eso que yo he aprendido ese es mi grano de arena como yo aporto y espero que que en algún momento en los zigzags de la historia eso puede aportar a la revolución realmente lo quiero pero prefiero aferrarme a las cosas concretas de la vida y al trabajo que puedo hacer como persona en este tiempo que se me ha dado en este planeta eso bien pues se dice tanto que es difícil enganchar un hilo pero bueno voy a seguir con la pauta inicial que me había marcado de memoria palabra exilio homenaje voy a aportar otra lengua más me ha parecido muy bonito ¿no? lo que nuestro compañero ha hecho que es leer bueno recitar que es recitar en su lengua materna ¿no? se ha hablado aquí de lengua materna también al principio no es mi lengua materna el catalán pero yo voy a leer un poema un fragmento de un poema en catalán exilio los que no se dejan o consiguen escapar de la muerte en circunstancias como las que estamos hablando hacen lo posible por irse ¿no? hay un arco de convencimiento en que pueden desarrollar sus ideas en otro sitio y hay un instinto de poner tierra de por medio en Cataluña pues tenemos ejemplos ¿no? de poetas que marchan un cartel Riva por ejemplo yo creo que marcha con Machado es posible que vaya en esa expedición con Antonio Machado y su mamá tenemos a Precuar ¿no? John Oliver que está en Chile ocho años yo diría reside en Chile ocho años y tenemos a Josep Cardé que este ya lo recuperamos este ya bueno son aquellos que o no vuelven o hacen la mayoría de su vida fuera donde han encontrado pues otro lugar a mí me gustaría hablar de Agustí Barta que es el poeta del cual voy a leer un fragmento yo me pago aquí un poco por azar y con mis muertos ¿no? pero no es que haya venido aquí vestido así sino que ya llevo pues años ¿no? funciona tenemos una edad ¿no? que uno viene ya uno va por la vida con sus muertos ¿no? y le hace mucho caso al azar y en lo que decimos que pregunta Juana ¿no? el intercambio entre poetas entre poetas de diferentes edades yo creo que hay algo inexplicable que lo entenderán muy fácilmente porque te dedicas al teatro que es si hay verdad o no hay verdad en lo que se dice ¿no? otra cosa son las formas que son muy importantes ¿no? pero en los contenidos hay verdad y eso es como como cuando vamos a hacer un ensayo de una escena o de un monólogo o que sea y están las luces apagadas y estamos sentados ahí y se crea un alma un abreola un silencio un no sé qué decimos en teatro es esto ¿no? pues la verdad es eso y eso lo hemos experimentado todos leyendo ¿no? que verdad hay en estos versos Agustí Bartra cuyo especialista crítico en la literatura en la poesía catalana yo diría que es Sam Abrams no he visto lo que voy a contar ahora no sé si está muy oculto en internet creo que si no se encuentra en internet es que no existe claro pero bueno es posible que alguien lo cuente en algún momento Agustí Bartra marcha en el 39 también vinculado a una ideología vamos a decir no sospechosa de fascismo vamos a decirlo así y vuelve en el 70 en París conoce a su a su esposa y es que el azar nos trae lo siguiente esta semana la UNAM ha rendido homenaje a Roger Bartra que ha cumplido 80 años y es un hijo de este señor Agustí Bartra acaba en Tuxla Gutiérrez en el estado de Chafas y cuando yo entro en contacto hace años en el 94 con un poeta chapaneco me dice ah catalán me dice aquí hubo un catalán que tenía una librería y nos ayudó cuando éramos jóvenes les ayudó ya está muerto el señor les ayudó a tirar adelante un proyecto de un libro de poemas que el grupo tituló como o sea tituló el libro tal y como se autodenominaba el grupo que se llamaba La espiga amotinada eran cinco poetas chapanecos estoy hablando de Heraclio Cepeda de Óscar Oliva de Jaime Labastida de Jaime Augusto Sele y de Juan Bañuelos que es del poeta del que yo estoy hablando muy vinculados a las comunidades indígenas y esta pregunta ¿de qué hablan aquí? ¿de qué habla esta gente? pues hablan de la simbología que aporta la concepción del mundo del indígena en San Panchamula por ejemplo en esa sierra que luego fue famosa por la cosa de su comunal de Marcos etcétera etcétera en el 91 y tal y Agustí Ibarra estaba ahí y les pone el prólogo a estos jóvenes muchachos el contacto entre generaciones ¿habría verdad? ahí en los poemas que estos jóvenes presentaban y que Agustí Ibarra supo reconocer y les ayudó a tirar adelante todavía publicaron después otra antología común y ahí ya no ya no les pone el prólogo él pero está pendiente de lo que hacen estos jóvenes bien Agustí Ibarra es conocido porque es quizá el primer poeta en lengua catalana que da poemas de la guerra civil ¿sí? yo voy a leer simplemente un fragmento porque he prometido ser conciso y no me voy a hacer pesado ahora que los temecodis sabéis que soy muy pesado pero aquí como somos tantos y los que tienen importancia para su discurso pues son los que vienen de fuera hay que ser educados y hay más ¿no? no faltaría más faltaría más digo así es titula dins la teva recorda los canes que es el camino por el cual va a ir lo claro está que como cuando está en el campo o en la ciudad uno elige algún atajo algún sendero ya conocido pero siempre me parece movido por el conocimiento que nos han legado y la manera y la manera de cómo nos movemos en esa en esa naturaleza que nos han legado nuestros antepasados porque bueno nadie dice mucha gente elige nacer en un tiempo un lugar en una historia un territorio un idioma una visión de mundo etcétera pero la palabra poética que que sigo creyendo que sucede en esa conversación entre el espíritu y el corazón nos permite entonces realizar algo que es fundamental dice mucha gente que si no elegimos ninguno ninguna de las cosas que nos tocan y la la antigua pregunta fundamental sigue siendo parada frente al universo y haciendo una pregunta en todos los idiomas de dónde venimos hacia dónde vamos entonces vamos cumpliendo de esa manera la tarea de intentar responder a esa pregunta qué es lo que tenemos que hacer frente a a ese legado que es la memoria de nuestro antepasado hay una historia diferente los pueblos se topan en algún punto con ella pero en definitiva intentamos cumplir con una tarea y hacerlo poéticamente que es esa tarea permanente que es amar lo que nos ha tocado si no lo elegimos dice nuestra gente tenemos que amar lo que nos ha tocado porque amar el espacio la memoria de las personas que habitan y habitaron ese espacio tiene que ver con la poesía con la palabra poética y nosotros lo desarrollamos de esa manera y con una memoria que también es muy dolorosa desde luego pero que también como somos parte del universo transcurre con violencia y con ternura entonces optamos por ese camino que puede ser la violencia o la ternura y ella siempre sucede colectivamente nos dicen y esos esos caminos también están desde luego en las palabras y cada pueblo tiene una larga historia al respecto nosotros como pueblos nativos como pueblo mapuche en particular sostenemos aceptando la diversidad del camino del atajo que cada cual elige pero reitero lo elige con ternura y a veces la ternura también duele y nosotros como cultura como pueblo apreciamos la memoria de quien hoy día nos reúne que es la memoria del presidente Salvador Allende que para nosotros es un paréntesis en la historia de violencia que el estado chileno ha tenido en contra de nuestro pueblo el deseo de vivir la historia de muerte de persecución tiene siglos para nosotros y el estado de ayer y el estado de hoy con matices sigue en la misma tarea de de exclusión de intentos de sustituidos en un en un ideario que no es el nuestro porque nosotros somos como pueblos nativos tenemos un sentido comunitario apelamos siempre a la memoria por eso y tenemos vínculos reitero con chilenos y chilenas que han tenido una mano para la conversación para el diálogo entonces yo particularmente que comencé a escribir por nostalgia porque tuve que salir a un a una cultura diferente nací crecí en una comunidad en la misma comunidad en la que vivo en un lugar muy bonito al lado de un lago que se llama Colico de las cordilleras que dan inicio a esa maravillosa cordillera de los Andes entonces la poesía es una posibilidad de dialogar y expresar también esa historia dolorosa en relación con el pueblo digo mejor con el estado de Chile entonces dialogar en una circunstancia que muestra en un lugar como con la historia que nos toca con también el imperio español como ustedes saben tan feroz ayer un imperialismo tan feroz ayer como lo es hoy el imperialismo estadounidense y entonces como me pregunto como no amar a esos hombres y mujeres como no amarlos poéticamente a esos hombres y mujeres que desde sus historias dentro de los estados en este caso como el chileno extendieron un puente poético hacia nuestros pueblos particularmente al pueblo mapuche que como somos más numerosos en nuestra lucha es más notoria hoy día y cuando digo estos estos puentes de tendura como fue presidente Salvador Allende como ya el nombrado querido pues Pablo Leruda Gabriel Mistral y todos los que vinieron después y los que están aquí y que serán también de manera con mayor o menor énfasis pero siempre aportando lo suyo como parte de una historia actual en la que podemos teorizar de una u otra manera pero lo importante me parece hoy para mí ha sido bien emocionante caminar por estas calles lo conversábamos incluso ayer hoy día cuando caminábamos con Adriana y yo me conmuevo no solo yo me conmuevo por la memoria de un pueblo porque como decía en mi intervención anterior uno es parte de esa memoria y entonces yo estoy en este camino como digo por militancia en la nostalgia pero una nostalgia que no se queda inmóvil una nostalgia que tiende su mano hacia la nostalgia y la esperanza de personas como ustedes porque a mí me conmueve me emociona estar en España particularmente estar en Cataluña que también sostiene una lucha más o menos semejante a la que nosotros tenemos como pueblo mapuche y ustedes saben eso no es gratuito nosotros todos los días y quienes ejercemos la poesía desde ese pueblo no es un andar tranquilo el solo hecho de expresarnos es también la expresión de una historia que el estado sigue botejando como el conflicto mapuche no sé si alguien habrá escuchado acerca del conflicto mapuche pero nosotros seguimos esperando que el estado chileno asuma un acto poético que es reconocer que el conflicto no lo han creado nuestros pueblos lo mismo sucede en este territorio el conflicto lo ha creado el estado y cuando los estados asumen esa realidad creo que pondrán un un inicio de la conversación una conversación en la que todos participen porque en una conversación en esta gran familia que es la humanidad tiene que suceder con todos los sectores en esa mesa de conversación pero hoy día vemos que lo que prima es la exclusión y entonces estamos negando la posibilidad de un diálogo y el diálogo es siempre poético porque aceptamos todas las maneras de teorizar al respecto aceptamos esa diversidad maravillosa que es la expresión que tiene cada quien a reunir unas cuantas palabras que siempre siempre están apelando a la memoria cuando escribimos un verso suceden dos cosas me parece por un lado esto tan tangible de lo que yo les hablo pero también con aquello intangible que no sabemos cómo sucede que cuando al menos a mí me sucede y le doy cuenta de ello pero me parece que a todos los seres humanos les sucede que cuando uno tiene la idea de cuatro versos a veces en el papel o en la computadora aparecen diez entonces o cuando alguien canta porque bueno la poesía es un canto entonces y esos seis o cuatro poemas que no teníamos en nuestra mente de dónde vienen cómo sucede entonces la militancia que yo tengo personal junto con el diálogo con todos esos hombres y mujeres y allí cómo no recordar a nuestra querida Violeta Parra vínculo profundo entre la cultura chilena y mapuche de Chile profundo porque también como aquí los pueblos están en dos desiguales bloques en Chile yo he hablado del Chile profundo que es la mayoría y el Chile superficial y ajenado que son los dueños del poder aquellos que hablan de democracia pero que no la ejercen que hablan de una democracia que tienen secuestrada que está hecha a la medida de sí mismos y eso transcurre entonces la lucha de la poética de nuestros pueblos se enriquece cuando hay la posibilidad de reunirnos para hablarles de territorio que a veces no quisieran esos esos grupos de poder que son parte del Chile de España de Estados Unidos superficial y en ajenado que para borrar la poesía de nuestras conversaciones siempre están mirando hacia afuera nunca ven ni les interesa la poética que se desarrolla dentro de sus propios territorios y por eso estamos aquí y por eso yo agradezco porque reitero en en mí habla la memoria de un pueblo y yo me conmuevo cada vez en todos los lugares que me ha tocado estar por esa realidad así que agradezco esta posibilidad de estar aquí con los compañeros y compañeras que están en esta mesa pero también y en la misma medida el acto poético que ustedes han realizado esta mañana para estar con nosotros conversando que ha que la última intervención pero por alusiones tengo que intervenir me he portado bien sobre la lo del principio y he introducido los dos bloques como catalana sí, sí, lo sé lo sé pero estoy haciendo una intervención respecto a lo que se ha comentado últimamente porque me veo en la obligación política y moral incluso como catalana y española yo no sé qué hemos hecho aquí mal en Cataluña realmente lo sé muy bien como para que se equipare la lucha la supuesta lucha independentista en Cataluña con la lucha mapuche o sea me parece que esta reflexión también proviene de una cierta de una cierta inercia imperialista y bueno y absurda y ridícula por parte de los catalanes o sea hemos hecho ridículo ya a más no poder y esto lo relaciona también con ese agradecimiento que yo siento siempre con los artistas latinoamericanos con los que tengo relación de que hay un cierto agradecimiento y sí obviamente cada uno que agradezca lo que quiera pero también seamos conscientes de que las instituciones que tienen el poder y la capacidad ahora mismo de organizar estos actos forman parte del mismo problema porque estamos hablando aquí todo el rato de las injusticias y tal y cual que está muy bien pero no se habla de algo que es el capitalismo que es lo que realmente es lo que causa desde la analfabetización hasta la confrontación entre pueblos etcétera y para acabar ya el acto poético nunca estará en un estado burgués o sea no podemos esperar que el estado un estado como el chileno que insisto es el marido liberal de toda Latinoamérica reconozca un acto poético del pueblo porque eso jamás sucederá y ya está es interesante lo que se dice por aquí que no necesitamos ese reconocimiento poético yo no quiero un reconocimiento poético yo quiero justicia y era muy interesante lo que tú apuntabas de no es que yo con mis poemas no voy a cambiar el mundo y es cierto con las obras no vamos a cambiar el mundo ni con nuestros poemas ni con nuestras novelas pero sí con nuestra militancia y a mí me interesa mucho la militancia del artista en lo pedagógico pero entonces también hay que hacer una crítica a la pedagogía porque la pedagogía tiene sus límites bajo el estado y me ha parecido muy interesante eso bueno simplemente sí 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 lo siento pero que la analogía entre la lucha independentista y la lucha mapoche pues me ha dejado un poco no es lo mismo hemos vendido una cosa en Cataluña que no es lo que no es lo que es realmente nos hemos equivocado bueno yo quiero reflexionar un poco sobre la la pertinencia de la poesía a propósito del inicio de esta conversación creo que durante mucho tiempo hemos entendido la poesía como el texto poético el poema pero pienso que la poesía va mucho más allá de alguna manera lo decía el cura lo dice Alejandra esta urdimbre de palabras que no está en el texto poético pero que es poesía lo que hace el light lab por ejemplo alguien podría decir que esas proyecciones son poemas son poesía no somos libros son poetas o lo que hace las tesis o lo que hizo el grupo Fletcher a propósito del estallido social un tema rock en que la ley trae un informe político mejor que todo un informe político que hace la izquierda chilena sobre lo que estaba ocurriendo en ese momento en Chile yo desde el año 87 a la fecha recojo papeles en la calle y no solo en este papel recojo otros materiales con inscripciones con palabras si mi mujer no me echa de la casa cuando vuelva va a ser un milagro porque tengo varias habitaciones llenas de papeles y ahí está la poesía ahí está la poesía del improperio ahí está el panfleto del obrero ahí está la carta de desamor de una pareja gay ahí está la receta de cocina amorosa de una señora ahí está la lista de compras de una haitiana ahí está la poesía está votada en la calle estas las letras de canciones esta es la forma en como hablamos en las metáforas he tenido la fortuna de hacer amistad con una gran periodista chilena Alejandra Manus nos hemos juntado varias veces a conversar y es increíble la cantidad de de dichos que ella usa que yo desconocía algunos vienen de Cuba otros de Calama porque ella es holanda de Calama otros dichos son de viejos periodistas como como periodistas de Concepción periodistas del Diario del Sur viejos periodistas que la la criaron a ella desde niña como periodista entonces ella tiene una cantidad de dichos y es su poesía Mario Gómez López fue uno de sus maestros bueno y creo que hay que estar atento a eso porque el graffiti la cantidad de graffiti se han hecho varios liudos de graffiti que se pintaron en las calles de Chile de Santiago y la fortuna de ver cómo circula la poesía el año 82 debe haber sido 83 mi madre me envió al exilio y yo estaba exiliado en Inglaterra a una revista cultural de nombre La Bicicleta y allí venía un graffiti una fotografía de un graffiti de los años 80 a principios de los 80 decía prefiero el caos a esta hueá charcha y yo lo anoté y lo retomé después cuando hice una canción que se llama Química que vamos a interpretar con Takuri y Tricoto para que cumpliera en primer lugar en la métrica y en segundo lugar para que no me censurara la radio cooperativa yo no puse la palabra hueá puse realidad que es la misma hueá yo prefiero el caos a esta realidad cuando comenzó el estallido social la revuelta social estaba con mi compañera en un balneario en las cruces en el centro de Chile cerca de Isla Negra cerca donde donde Neruda tenía su casa cerca de Cartagena donde Vicente Huidoro tenía su casa en un territorio un litoral lleno de poetas y de otros no tan conocidos como el poeta Jonás Jaime Gómez Rogers y con mi mujer salimos a caminar por este pequeño pueblito y había una cartulina pegada en una casa y tenía unas mariposas dibujadas unos árboles un dibujo que había hecho una niña o un niño y habían escrito yo prefiero el caos a esta hueá tan chers la poesía se me devolvía la poesía que yo había recogido de un grafiti a través de una revista y que yo lo había hecho canción se me devolvía y esa urdiembra en la que participamos todas todos todes es lo que hay que alimentar diría yo hay que prodigar porque en realidad estamos todos escribiendo el mismo libro estamos todas escribiendo el mismo libro me ha parecido muy pertinente lo que decía Alejandra la cantidad de zonas del cerebro que no se activan cuando se pegan una tecla y la cantidad de zonas del cerebro que se activan cuando uno tiene que escribir y uno va perdiendo la forma de escribir yo le pido a los poetas de mi taller que escriban en un cuaderno en papel si a uno se le empieza a olvidar si uno teclea tanto que yo el otro año no podía escribir tres porque hacía la T la R y después hacía un número tres y una S ¿cómo se escribe tres? a los 70 años volví a escribir la escritura y bueno y toda la forma de expresión la música la danza el dibujo la proyección de palabras la performance como el del grupo las tesis todo está está alimentando permanentemente la poesía somos poesía estoy muy de acuerdo con lo que decía el escudo en el sentido que todos somos poetas cosa que alguna vez dije en un en un seminario en una universidad en Miña del Mar y había un periodista de derecha que antes había sido un periodista de izquierda se le ocurrió el guatón este de tal vez Fernando Villegas y él se enojó conmigo y me dijo no todos somos poetas no todos somos poetas eso es una farsa una mentira es demagógica no todos somos poetas bueno después hubo la posibilidad de tomar un café de compartir y yo le dije ¿te puedo preguntar algo? si dime ¿a qué edad te convencieron que no eras poeta? se enojó más todavía incluso los no poetas también son poetas entonces estamos viviendo esa necesidad hay que prodigarla hay que tener conciencia de ella y y y quiero terminar citando un poco lo que me contabas tú recién de tu hijo que es relator deportivo ¿cómo se autodenomina? el sinatra del gol el sinatra del gol mira que maravilla es un poético el sinatra del gol hay en ello hay en ello una especie de llamado permanente en todos nosotras y en nosotras en mantener viva la poesía así que viva la poesía muchas gracias son la hora y yo no llegamos desde las once y media yo creo que ya es hora de acabar muchas gracias a todo el mundo y quiero acabar con una cita de Walter Benjamin hace de referencia a la memoria histórica que dice me la han pasado justo hoy por whatsapp un amigo que dice así la cita y los muertos estarán a salvo mientras los enemigos sigan vivos ¿puedo intervenir? ¿puedo intervenir? habíamos preparado soy conciso habíamos preparado para acabar un tema que mientras nos vamos lo podemos dejar puesto es una canción de un tarragudí llamado Bernardo Sancha que se nos murió y dejo esta pieza que escuchamos mientras nos vamos que es la elegía primera que escribe Miguel Hernández a la muerte de García Lorca que era un poco el tema que tenemos aquí hoy nos hemos pedido para la próxima hablaremos de Miguel Hernández de García Lorca gracias una buena noticia hay una increíble banquetería esperándonos arriba con empanada con pebre con puras cosas chilenas ricas así que están todos invitados al banquete gracias Gracias por ver el video.